Estamos de vuelta señores, de vuelta a nuestra Missy Basilón, ya presentado toda nuestra mesa. Aquí se va a saborear un poquito el asunto. Yo estoy casi, casi. Pero aquí hay un printeo terrible. No, no, yo estoy... Señores, yo estoy... Aquí hay un printeo terrible entre ellos dos. Yo quiero... Si la producción me da permiso, yo estoy a punto de cambiarlo de lugar. Pero es de por el comercial, yo también... mira que tú lo pongas y lo pone ahí lo va a tener de frente que peor si yo te pongo ahí es un cariño sano de amigos de esas miradas no son tan sanas como la cosa que tú nunca esto es un nuevo sencillo yo voy a ustedes van a completar una frase yo les voy a dar la palabra la letra con que comienza esa palabra que completa la frase tiene que jugar a esa vez sexo porque tienen ustedes que dar la respuesta correcta pero darle el sentido que aplica de acuerdo como para comenzar con chedi que tiene un poquito más de conocimiento del juego para que le cojamos el time vamos a ver quién hace mejores aciertos si no sabes una puedes pasar y nosotros la podemos poner la primera en el ave sexo con q sinónimo de amante con q con q sinónimo de amante sí amante querido querida amante querido eso mismo con a cuando estás triste por tu pareja se dice que estás amarga amargado con m femenino de manuel socorrido por los adolescentes manuel a 10 que se hacen callos si bailas pegado entonces estás con q con q quemando ahí está tomando caliche con p la hembra del perro es una con el lo que le das al bebé cuando tiene hambre la leche materna con b si tienes los labios pronunciados se dice que eres con b esto se fue sin tiempo señores ya ustedes se dieron cuenta le quitamos el tiempo ya 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 le cogió el gustico la dijo todas no fue yo ninguna vamos jedi qué buen ejemplo enrique enrique cuáles en el ave sexo con a lo contrario de aflojar o aflojar apretar apretar bien con b el pitcher está descontrolado cuando las lanza muchas bolas bien con m sinónimo de machucar con m con el mismo de machucar machucar más amar con ese después de 68 viene el 39 y la parte que la bola que más se mueve la bola que más se mueve la bola que más se mueve como que se mueve según un merengue de ellos y esteban en el hueso que está el dulce típico dominicano latigoso y con rayas con con dulce animal y con rayas de colores no si no sabe dice paso can niña ese el aguacate y el zapote tienen grande la pero no tiene madre y ayuda mucho a los graneros de los pueblos en nuestro presidente con granos con habichuelas guandules le quitamos el tiempo yo quiero ver hasta dónde llegamos y qué tiempo nos tomamos para la respuesta de acuerdo ya comenzaste por la blusa me voy contigo y delta con b si uno si un hombre se ve bien se dice que está bueno con g a la mayoría les gustan las habichuelas con dulces y grasas con efe sinónimo del látigo puede bien de lo opuesto a blandito duro con e si no está vestido entonces está en cuero en cueros con p a las aves también se le llama pájaros según con vez según un dicho lo que va bien y lo que se va se queda jajaja 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 jaja jajaja hoy recordaste el chiste de los grandes No, no, todavía. Es que estoy maquinando aquí la palabra. Me voy contigo, Góvera. Con C. Canal de agua que cae del techo, a veces con gotas. Con C. Con C. Un canal de agua que cae del techo. Cañada. El caño. El caño. El caño, ¿verdad? Fallate una. P. Parte trasera de un barco. Popa. Ah, ok. El caño, la popa. P. Sinónimo de... Ay, cállate. Sinónimo de... ¿Qué tan inocente? ¿Qué tan rojo? Sinónimo de subir o trepar. Con E. Encaramarse. Encaramarse. Muy bien. M. Si a tu papá le dicen papi, a tu mamá le dices... Mami. C. Parte que sobresale de la cabeza de algunas aves. Con C. Cocote. No, que le sobresale la cabeza. La cresta. La cresta, la cresta de los gallos. Claro. Con P. Según el refrán, se salvó por un... Pelito. Pelito. Y con F. Parte trasera del pantalón. Con F. El fondillo. Así mismo es. Así mismo es. ¿Cómo estuvo? Fallate en una, Hugo. Sí. En la del caño, que le diste cañada, pero te la damos igual. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Póngale usted. Haga usted su juicio. ¿Con quién se divirtió o con quién no? ¿Qué le parece? Al regreso, entonces, nos vamos con un temita que les quiero plantear. Son los secretos entre pareja. ¡Uy! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!